Tenemos información de última hora, se reporta una balacera en la zona 6 capitalina, un fallecido, tres heridos, Jensi López con los detalles. Hola Eli, buenas tardes a la audiencia de Noticieta, en efecto nos encontramos ubicados en la novena calle A16 avenida de la zona 6 capitalina. Acá un hombre quien se encontraba en este punto había pues terminado de retirar su bicicleta de un taller, sin embargo en ese momento sujetos desconocidos lo atacaron a balazos. Me encuentro con Javier Soto, portavoz de bomberos municipales, Javier Puente nos acerca de este emergente. Sí, vamos a conocer de que bomberos municipales fuimos solicitados a la 16 avenida y novena calle A de la zona 6, donde técnicos de emergencia médica localizan una persona con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Lamentablemente esta persona ya se encontraba fallecida, al lugar se hizo presente la señora Sandra Paola Camay, que identifica a su señor esposo como Davis Aroldo de 34 años de edad. Javier también se trasladan a tres personas heridas hacia San Juan de Dios. Sí, estas tres personas fueron localizadas a los alrededores de la dirección donde se ubica esta persona fallecida, porque las personas son identificadas como Giovanni Emanuel Barriento López de 21 años, Oscar Armando Blanco Ramírez de 18 y Daniel Antonio Martínez de 18 años de edad. Ya estas personas se quedaron en resguardo de los doctores del dicho centro asistencial. Muchísimas gracias Javier. Ahora, con relación a las personas que resultaron heridas, estos tres hombres son los supuestos asesinos de esta víctima mortal. Ellos supuestamente le dispararon y huyeron. Sin embargo, se inició una persecución policial y metros atrás son localizados por los bomberos municipales con varias heridas de bala, por lo que fueron trasladados bajo custodia policial hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales.